así es estamos en el 2020 hoy vamos a ver una solución al transporte urbano que si les soy sincero es a la que menos fe le tenía de todas hasta que la probé les presento uno de los medios de transporte más estigmatizados por la sociedad y sin dudas el vehículo con el nombre menos creativo del canal la rueda y 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 yo sé que si alguna vez viste un tipo pasar montado arriba una de estas cosas debes tener un montón de preguntas en la cabeza de nada nos sirven las especificaciones si no podemos usarla así que número uno se puede andar arriba de esta cosa creo que cualquier persona que lo haya intentado estará de acuerdo conmigo en que no se parece a nada que hayamos probado antes mi descripción más certera sobre las habilidades que se necesitan para andar arriba de la rueda es aprender a andar en bicicleta con los pies arriba de esta cosa nos movemos principalmente en cuatro direcciones nos dejamos caer hacia adelante apoyándonos en la punta de nuestros pies para avanzar nos dejamos caer hacia atrás apoyándonos en nuestros tobillos para frenar o retroceder y nos dejamos caer hacia la izquierda o a la derecha mientras avanzamos para doblar hacia adelante y hacia atrás no es ningún problema esta rueda tiene un pequeño cerebro aquí dentro que hace que los pedales se mantengan nivelados siempre y hace que el motor reaccione acorde a los movimientos de tu cuerpo y la presión de tus pies el problema del aprendizaje viene realmente al momento de doblar recuerdan cuando les pelé el cable en el tutorial de curvas? si por ejemplo quieres comenzar una curva hacia la izquierda primero debes doblar el manillar levemente hacia la derecha para lograr dejar caer tu peso hacia donde quieres ir muy linda la explicación pero ahora hagas todo eso con los pies dejar ir tu único punto de apoyo en la dirección opuesta a donde quieres doblar al principio se siente extraño pero una vez que te hace click puedes empezar a jugar todo esto es la teoría y solo la teoría así que ahora vamos a la práctica no le quiero pegar a tu auto tampoco más rápido es más fácil no? esto podría ser una mañana muy larga wow oh escuaticisimo buenisimo man oh me tiemblan las patas wow como se doblan esto jajajaja como haces para ir más rápido pensais en ir más rápido me tiemblan las patas jajajaja como aprendí a dominarlo sin tiritar tanto y es nada es como echar la cabeza para atrás y estoy frenando nunca he podido andar en un monociclo pedal esta es una revelación para mi es una locura esto eres como goku tiene mucha fuerza como que te vaya a caer y la rueda misma te ataja es un amor esto y es suavecito no se siente nada me cuesta andar rápido en su vida si hay que hacerle fuerza para que mierda ok aquí que ahora yo no me puedo montar nunca más tenes que avanzar al tiro casi no se si tan casi bueno a ver vamos a arreglar jajaja tu shit esta guaya muy loca no se en que momento tengo que abortar misión estoy doblando guan a donde estamos guan esto no será un poco mucho esta guan esta guan te facilita pasar por arriba de todo guan es muy ágil en verdad pegando un corte ahí ya ya si uuuh casi se me levantan los tobillos guan es muy capaz la guan punta jajaja gracias por esta guan seba bueno esta la raja loco cuanto tiempo has chuteado esto valentina no lo suficiente ya numero uno se prende esta encendida y va a estar derechita todo el rato cuando tu la levantas del mango y suena un pitito significa que se desactivó y la podes levantar cuando vuelve a sonar se vuelve a activar si estas andando y la levantas ahí se acelera pones el pie derecho y cuando trate de subirte se te va a inclinar la rueda se te va a desestabilizar tenes que poner la canilla hacia adentro ya y ahí pisai y empezai a poner todo tu peso arriba de la rueda mhm hasta que tenes el pie izquierdo listo afuera ya y lo poni y lo primero que quiero que aprendas es hacer pa delante y pa atras y una vez que aprendiste a hacer esto ya mas comoda sabes como reacciona la rueda la idea es que miris pa delante te pongais derechita y te tirais a avanzar ahi pa equilibrarte tenes que mover los pies perfecto partiste muy bien si me suelto del arbol no se si me lo puedo equilibrar perdiste a mas en un ¿dónde se te pasa? ¡dónde se te pasa! 涼 voy tirurandomelo muy muy bien agarra me jajaja jajajaja Muy bien Muy despacito Anda decidida para donde quiere ir Un poquito más hecha para adelante Antes lo he encontrado bastante difícil Y ahora Mejor Muy bien Muy bien Con todo para allá Con todo para allá Perfecto Muy bien Sigue trata Estoy tratando de probar De distintas formas de poner los pies ¿Cómo qué? Como apoyándome más en la punta Ah no, trata de tenerlo centrado Realmente no hace mucha diferencia ¿No? Muy bien, mira para donde vas Deja caer tu peso hacia donde quieres ir Perfecto Está ahí andando, hartos metros Mantén la velocidad Dale, está ahí Más derechita ¿Qué haces con los brazos? No me puedo yo inclinar tanto hacia adelante Entonces al hacer un poquito de presión En la punta de los pies Igual me ayuda a acelerar Súper bien Valentina Te pasaste Man lo logró súper rápido Y sigue y sigue Y frena por favor Ah no, estás feliz No te creo, se dio la vuelta entera Allá viene Robotina Lo veo y no lo creo Capísima ¿Cómo voy? Filete Dale otra vuelta Seca La perdí Cuéntamelo todo ¿Qué se siente? Demasiado bien Esa que iban bajada Agarraba a abuelito Y se sentía bacán Oye Eres seca ¿Era tan difícil como pensabais? Igual sí ¿Sí? No, pero igual Pensé que me iba a costar un poco más La primera parte al principio es complicado Bueno, cachayna No, pero el acabo que Bueno, es bacán Se siente muy rico Como que ahí flotando Sí Ya que tenemos las bases Vamos por lo más específico Funcionamiento Para entender la simpleza De cómo funciona esta cosa Primero repasemos un vehículo Mundialmente probado Que muchos han usado Cada vez que tú te subes A una motocicleta Debes girar la llave Encender el motor Apretar el embriague Pasar los cambios Que probablemente ya memorizaste Con tu pie Girar el acelerador suavemente Soltar el embriague Con una coordinación de precisión Esperar que no se te pare la moto Equilibrarte usando el manillar Mientras avanzas Y recuerda cuál es el freno delantero Y cuál es el trasero Cuando quieras detenerte Si lo piensan Todas las personas que andan en moto Que saben andar Aprendieron eso Y eso es muy complejo La ruedita Comparada con una motocicleta Parece una mala broma Para encenderla Apretas el botón Para andar Te subes arriba de los pedales Y dejas caer tu peso Y no hay más que eso Velocidad Esta rueda en específico Llega hasta los 50 km por hora Yo sé que 50 km por hora Arriba de un uniciclo O monociclo Suena Perturbante Pero usándola diariamente Llego a ese límite Bastante seguido Y no sé qué me preocupa más Si el hecho de ir a 50 km por hora Arriba de una simple ruedita O la ridícula sensación de seguridad Que te entrega cuando ya tienes algo de práctica El neumático inflable De 18 pulgadas por 2.5 Es lo suficientemente contundente Como para amortiguar muchas de las imperfecciones del terreno Y cuando pillas una calle en buen estado Sientes que vas flotando por el pavimento Esas piedrecitas que te mandarían volando en un skate O en un longboard Con esta rueda no deberían ni siquiera preocuparte Autonomía Esta nave que es el King Sun 18L Tiene una autonomía teórica de hasta 100 km Hay modelos con más autonomía Y hay modelos con menos autonomía Pero como regla básica Jamás descarguen sus baterías de litio y on Por debajo del 20% Porque las van a freír Así que los 100 km que ofrece autonomía Deberíamos contar realmente con 80 Personalmente puedo contarles que cuando ando a ritmo tranquilo Y me muevo entre los 25-35 km por hora La autonomía que le saco en condiciones reales Son entre 70 y 80 km Que a esas velocidades para un vehículo eléctrico es brutal Ahora, pásamela un día que ande con la locura Y le puedo bajar el rendimiento a 40-50 km Pero realmente a las velocidades que va Y que de todo eso sigue siendo brutal ¡POTENCIA! El motor es un HUB Motor HUB Motor significa motor en la masa Con una llanta anclada por fuera Para montar el neumático Esto significa que las piezas que están en movimiento en este vehículo Son solamente los rodamientos del eje de la rueda Y nada más Así que prácticamente está libre de mantenciones Y ya vamos a hablar de esto más adelante Si lo chocas No le pasa nada El motor tiene 2000 watts de potencia Con picos de 4000 Eso es mucho HP para una sola persona mi amigo En la práctica se traduce en acelerar Como si te estuviese empujando Iron Man Iron Man Desde los pies Sube pendientes ridículas Y te da la certeza de que pase lo que pase Esta cosa va a hacer todo lo que es físicamente posible Para mantenerte de pie Porque tiene mucha fuerza Esta nave pesa suculentos 23 kilos Hay modelos más livianos Con menos velocidad y rango Pero hoy día estamos hablando del chancho de 23 kilos Subir el chancho por las escaleras Puede ser una tarea intensiva Bajarla puede ser algo más fácil con la técnica adecuada O quizás no Pero si en tus viajes diarios Eres lo suficientemente afortunado De usar rampas o ascensores en vez de escaleras Andar con esta ruedita a tu lado Es como andar con una maleta completamente futurista Que se mantiene prácticamente sola Vale decir en este punto Que con las prestaciones de potencia Rango Y velocidad Que tiene esta cosa Personalmente no he encontrado nada Que pese menos de 23 kilos Porque probablemente todo otro vehículo Tenga más de una rueda Construcción Estoy emocionado hoy día Estas cosas son chinas Por si no lo concluyeron Dado el nombre de la marca King Song Pero llevan en el mercado La cantidad de tiempo suficiente Para que sean tremendamente confiables La carcasa plástica Es muy resistente Los pedales son muy firmes Y el eje aparentemente es macizo No es que haya querido Pero se me ha caído rodando por el cerro Para abajo Bueno cayó rodando desde ahí arriba Hasta ahí abajo Y lo atajó Ese arbusto Justo antes de que se fuera por el barranco Me saqué la cresta A ver Gracias 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 Y lo único que he logrado romper Es el tapabarro Que es de goma Y se rajó Ese tapabarro lo logré encontrar Lo volví a instalar Y se me volvió a perder Como perdí mi pin Pero mi pin todavía lo tengo Y el tapabarro lo perdí para siempre Así que algún día le vamos a tener que hacer un tapabarro nuevo Portabilidad Esta es una rueda como les dije De 18 pulgadas Con carcasa Con cerebro Con baterías Con motor Porén desagranda un poco más Pero aún así Entra fácilmente en cualquier parte Y caminando la puedes llevar contigo Casi a cualquier lado Sin que te miren feo Sensaciones Así No hay acelerador No hay freno No hay manillar Hay solamente Un botón Y dos pedales Déjate caer para avanzar Déjate caer para frenar Déjate caer para doblar A fin de cuentas Tus movimientos Más la gravedad Hacen que esta cosa funcione La interfase Hombre-máquina Aquí es Es brutal Nunca he probado otra cosa así Que Donde pones el ojo Pones la rueda Ninja Maniobrabilidad Es Una rueda Y está Justo Abajo tuyo Entre medio de tus piernas Pero no ahí Estando arriba de un uniciclo No usas más que tu metro cuadrado O el ancho de tus hombros Y el radio de giro Puede llegar a ser prácticamente inexistente Extras Estamos en el siglo XXI Y nada de esto tendría sentido sin luces Música Y una app Las luces te hacen ver bien hip hop Y te permiten saber el estado de la batería La música si bien no tiene la mejor calidad de sonido Por lo menos le va a comunicar a todo el mundo Que te gusta el reggaeton Y la aplicación te va a dar todos los datos de tu monociclo Personalmente quiero pasar más piola Así que sin luces chaya Sin música Pero si muy agradecido de la luz delantera y la trasera Que te dejan andar de noche con más seguridad Detalles a tener en consideración Los uniciclos eléctricos Los hoverboards Todas esas cosas que vemos pasar y decimos Pero como mierda Nos produce esa reacción porque son vehículos mecánicamente inestables En esta rueda lo único que te mantiene de pie son una serie de sensores Que le dan señales al motor Que le dicen No te caigas Si se apaga O falla Cuando vaya a 50 km por hora No bueno mi amigo Así que lo que yo quería Era la rueda más segura y confiable Resulta que mi amigo Seba Que me mostró estas cosas por primera vez Ya había hecho sus averiguaciones Y su conclusión fue Kingston Por muy chino que suene Yo hice mi tarea por mi parte Y también mi conclusión fue Kingston Por chino que suene Ya habiendo probado otras marcas de uniciclos Lo único que les puedo recomendar Es que se vayan por una marca conocida y confiable Personalmente no he sido la persona más suave con esta ruedita Oh, sí que lo encontré Oh no, no hay pasaje No Please decelerate Uy Ay, ay, ay Y en los 2000 km que ya han dado arriba de esta cosa Nunca ha fallado mientras estoy andando Si le han dado espasmos y cosas cuando la llevo tipo maletita Pero Andándola por las calles Cuando más las necesitas No ha fallado nunca Dicho esto Con lo consistente que ha sido esta rueda Todos estos kilómetros A pesar del maltrato que le hemos dado Me arriesgaría a decir que si alguna vez Te caes arriba de una de estas cosas Lo más probable es que sea falla humana Por decirlo de alguna manera bonita Un punto que no pude repasar Porque nunca me ocurrió Es como cresta se repara un pinchazo Buscando en YouTube Encontré un video que muestra Que no es un proceso difícil Ni necesita herramientas muy específicas Pero hay que desarmar varias partes Personalmente la ando con 30-35 PSI Y hasta el día de hoy No me ha dado ni un problema Cuando las compras nuevas Estas ruedas vienen restringidas Por los primeros 120 kilómetros A un máximo de 20 kilómetros por hora Suena a poco Pero lo agradecí Porque a esa velocidad Cuando estaba empezando Es cuando más errores vas a cometer Y a esa velocidad Aún puedes salir corriendo Si te mandas a acelerar como loco Con una velocidad máxima De 20 kilómetros por hora Lo que hace la rueda Cuando está llegando a la velocidad máxima Es acelerar debajo tuyo Y levantar los pedales Para ponerte en posición de frenado Hace... Te manda Usa tu peso en tu contra Voy a acelerar con todo lo que pueda Y me va a acelerar abajo mío Se va a poner al frente Y me va a levantar los pies Pasados los primeros 120 kilómetros Te desbloquea a 35 Que ya se pone bastante más interesante Y finalmente Una vez que haya rodado 250 kilómetros contigo Te da la posibilidad de desbloquearla Hasta 50 kilómetros por hora 50 kilómetros por hora Era una velocidad que yo quería alcanzar Pero no estaba listo No estaba listo Porque penosamente Me tambaleaba entero Andar en estas altas velocidades No es cosa de talento Es cosa de práctica Y de darle tiempo al cuerpo Para que desarrolle los músculos Para poder andar Cada vez más fuerte De manera segura Es como cuando te subes A una cinta de equilibrio O slackline Por primera vez Y te tiembla todo Pero te das cuenta Que al poco tiempo se te pasa Una vez que hayas desbloqueado La velocidad final Que la puedes restringir En la aplicación Si es que quieres Te pido por favor Que practiques tu frenada Cuando quieres frenar Te echas hacia atrás Y frenas suavemente Pero cuando se te cruza Un personaje Y querís frenar de verdad Al momento de echarte para atrás Es muy contraintuitivo Porque tienes que acelerar la rueda Para que ella se ponga al frente tuyo Mientras dejas caer todo tu peso Y es Como todo en esta rueda Desarrollar las habilidades Para frenar lo más fuerte posible Es cosa de práctica Intenta ocupar zapatillas Que sean firmes Y no blandas Las zapatillas que son más rígidas Te van a dar una mayor sensación De seguridad Arriba de esta cosa Para mantener la rueda En buen estado Empecé a experimentar Con esta espuma EVA Una vez que consideré Que era suficiente Le puse mucho más Con eso logré dos cosas Y es que el plástico externo De la ruedita Con todos los porrazos Que ha tenido No se ha rayado mucho Y como les contaba Logro mantener Mi pie fijado a la rueda Para cuando las condiciones Del sendero No están en óptimas condiciones O cuando vas a 50 Y te topas con un bache Que no viste Y... Oh que hay loco Pero acá que hay bien afirmado Hablando de sustos Tengo el agrado de contarles Que al menos en la calle Arriba de esta ruedita Todavía no me mando Un porrazo brutal Si me he caído en el cerro Exigiéndole más de la cuenta Y de hecho perdí unos porrazos Increíbles que tenía En San Francisco Mostazal Pero al final del día La experiencia está Y esta cosa Ha aguantado como una campeona Andar con las rodillas Flectadas estilo hip hop No solo hace que te veas Como un esquiador urbano Sino que también aumenta Tus posibilidades De salvar porrazos En condiciones hostiles Ya que la rueda No tiene suspensión Y la única amortiguación Van a ser tus piernas A pesar de lo confiable De esta ruedita ¿Tiene algunas mañas? Ese sonido que está haciendo La rueda Como un zumbido Es que me está acusando Que le hice mucha fuerza Entonces si freno Y sigo Se le pasa Y si te vas a meter En un pump track Ten mucho cuidado Que en los peraltes Que sobrepasen Los 45 grados La rueda va a pensar Que te caíste Y se va a apagar Y ahí sí que te caíste Conclusión En mi opinión Estas cosas Deberían ser El futuro Del transporte urbano Pero no lo son No aún Creo que el problema principal Es el paradigma Que tenemos En nuestras cabezas Si estás sentado Con alguien en la calle Y ves pasar A un tipo A 50 km por hora Arriba de una ruedita Pregúntale a tu amigo Cómo se siente al respecto Que hueá loco Si es súper raro Si se va a matar Así Si este está loco Este se va a matar Este Te va a decir Que ese tipo Claramente está loco Pero resulta Que la persona Que emite esa opinión Probablemente Nunca se ha subido A una de estas cosas Por otro lado El tipo Que pasó A 50 km por hora No tiene la intención De dejar Ni la piel Ni los dientes En el pavimento Supervivencia básica Entonces La explicación Es que simplemente La rueda Le entrega La confianza Para andar A esas velocidades Con las manos De los bolsillos No digo Que se suban Estas cosas Dejen caer su peso Y esperen no matarse Digo que si tienen La oportunidad De probar uno Lo intenten Lo hagan con respeto Y a su ritmo Cuando comencé A andar en esta cosa Jamás esperé Que iba a poder Hacer todo lo que hice Con ella Consejos personales Voy a tratar De no emocionarme En este punto Pero como les contaba Esta ruedita La ocupo Prácticamente Todos los días Desde que la tengo 2000 kilómetros Quizás Te va a tomar Un tiempo Aprender Quizás Vas a tener Que ir sumando Kilómetros Es un vehículo Para personas Que están dispuestas A poner un poco De su tiempo Y de su esfuerzo En aprender Algo nuevo Pero una vez Que tienes ese algo Ese Ese Ah Nano Ah Probablemente Vas a hacer Lo que yo hice Vas a dejar Que tu vehículo Eche raíces En el pavimento Es un vehículo Tan pequeño Capaz Y liviano Que vas A estar buscando Cualquier excusa Para llevártela A cualquier lado Para llevártelo Cabe en todas partes Cabe en el metro En el bus En el auto Y el cargador No es este Pero es igual a este No ocupa mucho más espacio Que el cargador De un notebook No puedo hablar Ya a esta altura Este es del scooter El no tener que usar Las manos Para poder montar Arriba de esta cosa No era algo Que me volvía loco Pero ahora Les puedo contar Que poder tener Las manos libres Mientras vas Maniobrando Absolutamente Todo con tus pies Y tus pesos Es brutal Y es probablemente El motivo Que me llevó A subir tantas Historias a Instagram En un comienzo ¿O no Mary Poppins? Aparte de este Hay modelos Con más o menos Rango Más o menos Velocidad Más o menos Precio Y creo que son Una tremenda solución Para personas Que no planean Recorrer distancias Tan largas Ya en este punto Quiero agradecerle Al Boris Que confió en mi Para hacer este review Fui lo suficientemente Barça De ir a su oficina Sin conocerlo Para proponerle Un acuerdo Por alguna De estas rueditas Siendo que Si no funcionaba Me iba a comprar La rueda igual Eso Boris No lo debería saber No creo Que vaya a existir En el futuro cercano Un medio de transporte Tan intuitivo Como esta cosa No creo que se vaya A poner mucho mejor Que esto Si pudiese compararlo Con algo Lo compararía Con los viejos celulares Nokia Donde teníamos Que apretar Las teclas Varias veces Para escribir Las palabras Versus Los smartphones De ahora Que simplemente Dices Oye Siri O oye Google Escribe lo que Quiero decir Díganme ustedes Que es más intuitivo Así que lo único Que me queda por decir Es que si te gustó Este video De esta nave espacial Con forma de rueda Dale un like Si tienen algún amigo Que crees que Este lo suficientemente Motivado Como para darle La oportunidad A una de estas cosas Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!